Hola que tal, bienvenidos a D.L.Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. ¡Comenzamos! En días pasados, en mi video de La Pizza Nostra, que se llamaba ¿Qué pasó con La Pizza Nostra? Sandra Catalina Mateus Vargas me hizo esta pregunta, ¿Qué pasó con la pizzería Dom? Y yo le contesté, gracias por tu comentario, averiguaré al respecto para un próximo video. Y ella me puso, esa pizza era rica, bueno o deliciosa, como lo dirán en cada uno de sus países. Para los que no son de Colombia, que es la mayoría, y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo muy especial a la gente que me ve en España, en México, en Chile y en Argentina. Les comento que Dom era una pizzería tradicional acá en Colombia. Creo que alcanzó a tener más de 25 locales, y tenía una particularidad, porque la gente llegaba allá, comía pizza, pero también bailaba, había show de música en vivo. Era una especie de taberna, o antro, o bar. Entonces, claro, la gente llegaba ahí, comía, y bailaba, y todas estas cosas. Mi hermana Francie, una vez me llevó, cuando yo era pequeño, cuando tenía como 12 años, uno que había en Plaza de las Américas, un centro comercial muy conocido al suroccidente, aquí de Bogotá. Y tuve la oportunidad de conocer estos restaurantes. Tuvieron una crisis a partir del año de 1995. Estos restaurantes fueron inaugurados en 1978. Su propietario era la familia Espinel Martínez. Como yo lo dije en el video de la Pizza Nostra, Dom era un clásico de esa época, junto a la perra de Edgar, Crispeta y Raspao. Antes de continuar la aclaración, obviamente, yo no tengo ningún interés sobre estas marcas. Lo hago más es por nostalgia. A mí nadie me patrocina a uno, aunque voy muy bien, pero todavía no monetizo. Entonces, mis opiniones siempre van a ser sinceras sobre estos temas. Como les venía diciendo, Dom era un gran clásico. Pero, en 1995, se les incendió una pizzería ubicada como en la 140 con 30, acá en Bogotá. Y perdió mucho dinero a raíz de esto. Pues, antiguamente, como que la gente no compraba tantas pólizas y tantos seguros. Entonces, cada vez que sufrían alguna pérdida, como un robo grande o como, digamos, una tragedia así, un siniestro que llaman. Pues, obviamente, perdía demasiado, perdían demasiado dinero. Y esto le empezó a afectar a Dom. Tuvo varios problemas económicos con algunas pizzerías, con su expansión y se empezó a endeudar. Entonces, al parecer, en estos años tuve una pérdida de cerca de mil millones de pesos y deudas por más de tres mil millones de pesos. Entonces, así las cosas pasó de 25 locales a tener 11. En esa época no existía la ley de reestructuración de deudas que conocemos hoy en día, que es la ley 11.16 de 2006. Sino que se hacía un acuerdo concordatario que era con la superintendencia de sociedades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ellos decían, no tengo un peso, soy insolvente. En esa época era más a liquidar la empresa que a salvarla. De pronto, posiblemente no se tuvo en cuenta que para el año de 1998 las pizzerías y tabernas Dom tenían un know-how valorado en más o menos unos 7.500 millones de pesos. O sea, hace 23 años eso era bastante dinero. Posiblemente esto hubiera sido la salvación. Bueno, si se pudieron dar cuenta en el video de Pizza Nostra, ellos se salvaron porque le vendieron una franquicia a un socio de Boyacá que después compró el know-how de la compañía. Y los invito a ver ese video, el de la Pizza Nostra que también está muy bueno. Entonces, aquí no hubo eso. Aquí fue luchar con los acuerdos, con los acreedores y hubo otros aspectos que influyeron a finales de los años 90. Para esa época hubo una apertura económica que permitió el ingreso de muchísimas empresas extranjeras al país. Entró McDonald's, entró KFC. Entonces, las grandes franquicias que llegaron a Colombia empezaron a opacar los negocios locales. Y esto perjudicó mucho la economía doméstica, por decirlo así. Entonces, a esto sumarle lo de la obra zanahoria que estableció el alcalde Antanas Nocus y fue el alcalde de esta época, a finales de los noventas, y que aún continúa. Entonces, empezó a dañar un poco la cuestión, porque la gente salía de rumbear, y llegaba ya a comer, y seguía rumbeando. Y, pues, lo podían hacer hasta altas horas de la madrugada. Después, pues, ya no podían servir estos restaurantes para esto. Hubo muchas restricciones por el consumo de licor en estos sitios, y todo esto fue afectando la economía de estos establecimientos. Poco a poco, pues, fueron disminuyendo el número de restaurantes domo, y llegó al punto en que quedaron muy pocos. En el año 2014 todavía había uno, según he visto. Inclusive está con página de Facebook, con el fanpage. Y tiene actualizaciones como hasta final del 2014, que era lo mismo, llegar allá, comer una deliciosa pizza, escuchar música en vivo y bailar un rato. Era un concepto bastante agradable. No sé qué quedó hoy en día, porque sí sería bueno que vendieran el know-how, que lo reactivaran. Se podría hacer. En la propiedad intelectual que yo tanto les inculco, que tanto les hablo, puede estar la solución a las quiebras de las empresas. Así las cosas, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre estos regímenes para reactivar o para liquidar una empresa. De igual manera, quiero mostrarles cómo las marcas son importantes. Inclusive podrían ayudar a salvar a estas compañías de la quiebra, aunque este no fue el caso. Ya saben, me pueden seguir en las redes sociales que aparecen en la descripción de este video. También en mi página web, derepiña.com. Nos vemos en otra ocasión con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao.